En Hora 13 hay espacio para todos los deportes y hablamos ahora de automovilismo porque terminó la temporada para la gran piloto antioqueña Manuela Vázquez en Europa. Realizamos el balance con ella luego de regresar del viejo continente. La piloto antioqueña Manuela Vázquez está en la ciudad luego de competir en la temporada de la Clio Cup en Italia. Lograr en varias carreras estar en el top 5 y ubicarse de 13 entre 60 participantes le da un balance muy positivo en lo deportivo. Fui muy positivo, fuimos creciendo muchísimo válida tras válida, que ese era nuestro objetivo, conocer pistas, entenderme con el equipo, entenderme con el ingeniero y logramos un muy buen entendimiento entre el ingeniero y yo, lo cual es muy importante para obtener resultados. Este año Manuela cambió de equipo y con este espera tener una mayor proyección. Con el equipo de este año, el equipo Rangoni, puedo proyectarme muchísimo, no solo en el 2012, en el 2013, sino también pensar en el 2014, 2015, incluso en un campeonato mundial con ellos. El 27 de noviembre tendrá la última válida del año y en febrero del año próximo iniciará de nuevo la temporada.